En el Congreso de Intendentes se continúa analizando la aplicabilidad y los alcances de la nueva Ley de Tránsito y Seguridad Vial, por lo que la Comuna Artiguen se aguarda resolver las medidas a adoptar al respecto. Se discutió el tema en el último Congreso, salieron dos definiciones importantes por medio del Congreso. La primera fue hacer una averiguación formal en qué estaba la solicitud del Congreso de Intendentes de la creación de una Policía Nacional de Tránsito, que creemos que es bien importante para controlar y fiscalizar la nueva Ley de Tránsito. Todos sabemos, Artigas no ha sido la única en que se han dado inconvenientes con los inspectores de tránsito, por lo tanto, creemos que es importante que a nivel nacional se pueda aprobar una Policía Nacional de Tránsito. En segundo término, se decidió hacer la consulta debido a distintos planteos y distintas versiones y dudas que surgieron en los 19 departamentos de cuál es el alcance que tiene la Ley de Tránsito. Y eso nos va a permitir a todos en conjunto tener clara la visión de cuál es el ámbito de aplicación de esta Ley de Tránsito o de algunos artículos que están incluidos. Nosotros entendemos que una Ley Nacional es de aplicación en todo el territorio nacional, lo que tiene que ver la aplicación del tema de tránsito. Asimismo, creemos importante tener una opinión jurídica que sea en forma unánime, elevada de forma unánime por medio del Congreso de Intendentes. Y bueno, estamos a la espera de esa información para ver qué pasos vamos a seguir con el tema del tránsito en Artigas.